Muy buenas camperuzos, hoy tenemos un poquito de todo, tenemos noticias buenas ya que nos van a regalar ciertas skins tenemos también noticias malas ya que hay problemas con ciertos vehículos y ojo porque también hay noticias interesantes ya que ayer hubo una pedazo de entrevista con dos de los desarrolladores Sasan Uchil, diseñador de niveles y también Bruce Brody que es productor en DICE Electronic Arts si quieres saber todo esto quédate a ver este vídeo, ¡vamos al lío! Bueno chicos, pues primero vamos con las buenas noticias y es que desde la cuenta oficial de Battlefield nos indican que nos van a regalar una skin para el fusil de asalto M5A3 que se llama fusión de fuerza También nos van a regalar un amuleto, este amuleto se llama Sueño Definitivo y tanto la skin del fusil M5A3 como ese amuleto Sueño Definitivo lo tenemos en el apartado de colección y puedes equipártelo en cualquier momento ¿Y cuál es el motivo para que nos regalen tanto la skin como el amuleto? Bueno, pues comentan en la cuenta oficial de Battlefield que hubieron problemas de inestabilidad que tuvieron lugar durante las últimas semanas de Directriz Arcángel y por el tiempo que hayamos podido perder, bueno, pues han tomado la decisión de regalarnos tanto esa skin como el amuleto Bueno, pues vamos ahora con las malas noticias porque hay ciertos problemas con algunos vehículos Vamos primero con el Jeep que tenemos en el juego, el LAT V4 Ese cañón que se le puede equipar de 20 milímetros ahora va a estar deshabilitado hasta nuevo aviso Y esto también ocurre con el aerodeslizador Ojo, porque ese cañón también de 20 milímetros también va a estar temporalmente deshabilitado ¿Cuándo volverá a habilitarse? Bueno, pues desde la cuenta oficial de Battlefield nos dicen que cuando se hayan solucionado los problemas de equilibrio que tienen en una actualización futura, es decir, en un parche futuro a lo mejor es en el 5.2, aunque no comentan nada en un parche futuro será solucionado todo esto y podremos volver a equiparnos los 20 milímetros tanto en el aerodeslizador y también en el LAT V4 Y el tercer problema ocurre en un modo de juego que está actualmente disponible como destacado del portal que se llama Superioridad de Vehículos Y ojo, porque en este modo de juego el Brawler no va a estar disponible para su uso Bien, como os decía al principio del vídeo, ayer se publicó una entrevista realizada por Osvaldo Mejía, más conocido como Othi Mejía Pongo el link a la descripción del vídeo para que, si queréis ver, está en YouTube en inglés podéis verlo Y en la entrevista participaron Bruce Brody y también Shazan Uchil Bruce Brody, productor de DICE, Shazan Uchil, que ya lo hemos visto en alguno de los briefings hablando de los mapas de Battlefield 2042 ya que es diseñador de niveles, es decir, uno de los arquitectos de los mapas de Battlefield 2042 y se está encargando de los últimos mapas que estamos recibiendo y en esa entrevista se habló acerca de la temporada 5 Comentaros que la entrevista fueron 8 preguntas que contestaron tanto Shazan como Bruce y bueno, yo he hecho como una recopilación de las respuestas para que os quede claro cuál es el contexto pero como ya os digo, tenéis el link en la descripción del vídeo de toda la entrevista por si queréis verlo aunque ya os digo que creo que está bastante bien sintetizado las respuestas Bueno, en cuanto a la primera pregunta ¿Qué tiene Battlefield 4 específicamente? Que siempre sentimos que resuena tanto y gusta tanto a los jugadores y a todos los fans de Battlefield Para mí, Battlefield 4 como fan es realmente un gran clásico Quería mostrar un poco de ese sabor de buenos mapas, buenas armas y buenos vehículos de regreso a 2042 Dependiendo de con quién hables, todos tienen un Battlefield favorito La gente dice que Battlefield 3 es el mejor de todos o que el 4 es el mejor Por lo que siempre hay una base de fanáticos que dirá que el suyo preferido es el mejor Battlefield 4 es mi favorito Pasé la mayor parte del tiempo en Battlefield 4 y por eso está un poco más cerca de mi corazón Hay un Battlefield para cada uno de nosotros La segunda pregunta es acerca de Battlefield 4 Quiero preguntar sobre el diseño del mapa o recuperar ese mapa nuevo para la quinta temporada ¿Cómo te planteaste los mapas por primera vez? Estas son las preguntas que se le hacen a Sasan Kuchi Jugar algunos mapas de Battlefield 4 y específicamente Zabot es uno de mis mapas favoritos Lo que hizo que el mapa fuera tan bueno Tenemos un gran catálogo de mapas realmente geniales Y siempre puedes mirar hacia atrás y decir Esto funcionó muy bien y entender por qué funcionó realmente bien Y no replicar el mapa Porque inicialmente la gente decía Oye, ¿podemos hacer un remake? Y yo dije no, no hagamos una remasterización Cogemos el mapa y le hacemos un homenaje Si miras el mapa nuevo resurgimiento Tiene algunos elementos como los dos edificios en el centro También tenemos un búnker que el antiguo mapa de Zabot también tenía Al igual que tiene algunos espacios abiertos Que también lo recuerdan La escala también es similar entre los dos mapas Por lo que hay muchas similitudes Y había una base similar Pero todos los detalles son completamente nuevos La tercera pregunta hace referencia acerca de la destructibilidad Del mapa nuevo resurgimiento Hay mayor caída de cascotes También árboles destruibles en la zona de Bravo Y bueno, la pregunta es Si esto es un homenaje a Battlefield 4 O en los siguientes mapas Que tendremos en 2042 También habrá esa destructibilidad O a lo mejor hay incluso más Esto siempre ha sido una gran parte de Battlefield Y creo que siempre está ahí presente en la mente De los diseñadores de mapas y niveles de Battlefield Cuanta más destrucción tengamos Más divertido es porque esa destrucción es clave para Battlefield ¿Verdad? Hemos visto comentarios de los anteriores de los jugadores En los que querían más destrucción Y por lo que dicen en resurgimiento Esa destrucción está bien También debemos asegurarnos de que haya suficiente cobertura para los jugadores Ya que si lo destruimos todo Los jugadores se quejarán de que no hay cobertura en el mapa Así que, si bien la distribución es muy importante También lo es asegurarse de que sea la destrucción correcta en el mapa Aunque haya destrucción y esto se toma como algo principal El jugador debe de poder ponerse a cubierto El diseñador debe estar alerta y asegurarse de que esa destrucción sea la correcta Así que cuando el desarrollador hace los niveles Tiene una norma que explica Cómo va a alcanzar los objetivos de destrucción para un nivel determinado Cuarta pregunta ¿Jugar en resurgimiento ha sido diferente A jugar a los otros mapas de otras temporadas? Hay partidas que son como un tira y afloja En cuanto a la escala del mapa Reclamado es uno de los mapas más pequeños Y se juega de manera muy diferente en comparación con los mapas más grandes En reclamado es muy fácil entrar en combate Y el tiempo para entrar en combate es bastante corto Y posee una muy buena mezcla de lucha interior y exterior También la simetría es bastante interesante con C1 o C2 en el centro Pero la parte izquierda y la derecha son bastante diferentes Especialmente en avance Donde la izquierda es un poco más abierta Sobre todo cuanto más te adentras en el nivel El búnker es muy cerrado Y muy esquinero Por lo que cada bandera tiene un sabor muy fuerte y diferente Si estás en el bosque Es bastante abierto Hay batallas cuerpo a cuerpo Pero son combates más abiertos Y ese búnker es muy close quarter Está hecho para la batalla cuerpo a cuerpo Y los combates se sienten muy intensos y cerrados Ya que el objetivo allí es conseguir ese búnker cuando alguien lo toma Así que lo que hemos hecho realmente bien con este mapa Es asegurarnos de que cada uno conecte con una identidad muy fuerte Y puedas elegir bien donde jugar El jugador puede pensar Voy a jugar en esta bandera porque puedo obtener esa experiencia El tema de la quinta pregunta son las armas de la temporada 5 Y esto es lo que contestan En la temporada 5 Se ha pretendido que todas las armas El Jaguar 46 La BFP 50 encajen visualmente Y estéticamente en el 2042 Al mismo tiempo que se sientan tan bien como sus contrapartes antiguas de Battlefield 4 Con las armas cuando comenzamos Siempre queremos que encajen en la narrativa del 2042 Y que tengan un sentido Queríamos que la Desert Eagle volviera Así que la trajimos de vuelta Y creo Que en realidad Se siente mejor en esta versión Y esa es una opinión personal Encaja en el juego Es divertida de usar y agrega algo a la experiencia Que es realmente genial La sexta pregunta hace referencia al equilibrio Equilibrio entre infantería y vehículos Así que esto es lo que les pregunta Y esto contesta Todos los accesorios antivehículo y la torreta antiaérea Que debutaron en la quinta temporada Son un nuevo sabor fresco donde se busca ese equilibrio Se han cambiado también las torretas de los vehículos Que ahora no son tan destructivas con la infantería El nuevo mapa es un nivel donde la escala es más pequeña Y no hay jets Ahora es muy importante Configurar un vehículo correctamente de inicio O llamar al vehículo adecuado para cada situación Si necesita obtener un vehículo con lanzacohetes O obtener un guildcat que puede tener más movilidad La séptima pregunta es acerca de las nuevas granadas de esta temporada 5 Que como sabéis son 3 Ahí tenéis la respuesta Queríamos traer algunas granadas nuevas a Battlefield Tener granadas divertidas en un juego de Battlefield nunca es malo Así empezó todo con las granadas de resorte Son geniales Las llamamos betinchables Internamente La forma en que salta antes de llegar al destino se ve genial Pero es muy aterrador cuando estás en el extremo receptor Y para los interiores en resurgimiento Y es una granada muy divertida para lanzar en ese mapa La granada antitanque Por supuesto Era una que queríamos traer de vuelta Lo mostraron muy bien en el trailer arrojándola al helicóptero Y ayuda con las opciones antivehículo mientras corres Ya que no necesariamente necesitas un lanzacohetes La mini granada Por su parte Pretendía tener ese mayor rango de lanzamiento Y poder lanzarla más rápido y más allá de las granadas regulares Todo eso les da más opciones a nuestros jugadores De incorporar más tipos de granadas Y la última pregunta ¿Cómo no? Acerca de la gestión de patrullas Que si no recordáis en el 5.2 Tenemos novedades Estamos buscando hacer mejoras en un futuro cercano En la gestión de patrullas Es algo muy importante para jugar en una buena patrulla en Battlefield Siempre estamos buscando hacer más mejoras Y traer a los jugadores lo que sabes Que quieren ver y como quieren jugar Especialmente cuando se trata de jugar con tus amigos Y tus compañeros de equipo Así que diría que estamos en un buen camino Y siempre estamos buscando mejorar Y recibir feedback de los jugadores Bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo Como siempre agradecer que estéis ahí viendo este vídeo Agradecer a toda la gente que me apoya incondicionalmente En el canal de Youtube Siendo miembros Premium y Miembros Premium Top Sois la caña de picaña Al igual que toda esa gente de Twitch Que me apoya con su suscripción Chicos espero que os haya gustado el vídeo Dale a like si os ha gustado A la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo Y suscribiros al canal A este humilde canal Que vosotros lo hacéis muy grande Ve acá en Peruzos Nos vemos dentro de muy poco Mucho Battlefield Mucho competitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!